hola chicos hola chicos hola chicos hola estamos aquí en The Hunter The Call Of The Wild y estoy en la en la esta como se llama en la taiga ya que es el mapa yo creo que de Hunter que menos he usado que menos he cazado osea que en el que menos tengo idea asi que voy un poquito a la aventura son las 7 de la mañana y vamos a ver que nos encontramos por aquí estoy un poco expuesto pero bueno da un poquito de huevo voy a seguir el camino a ver si encontramos alguna huella de algo y lo seguimos o ya os digo de este mapa tengo poca idea de donde encontrar animales a que horas ni en donde asi que pues oye que mejor que darnos así una vueltecilla por la taiga en este fresquillo que la verdad está haciendo bastante calor y creo que ya va siendo hora de refrescarnos un poco bueno pues armas llevamos las de siempre la M10890 la 338 y como secundaria llevo la Rino aquí la Rino no creo que me haga falta a no ser que me salga un oso así tal pero bueno la suelo usar más para los bisontes o para los búfalos pero para los osos imagino que irá bien vale pues ya tenemos aquí huellas de de un alce así que nada vamos a seguirlo el aire lo llevamos bastante bien me llevo un trípode también por si las moscas vale estas son huellas de alce esas imagino que sean también huellas de alce y van hacia allá a ver si encuentro algún arbustillo o algo voy a ir despacito porque no sé cuándo habrán pasado entonces quería ver un poquito así a lo lejos bueno es que tenga una buena visión desde aquí pero bueno lo acabo de ver y creo que a mí también me han visto bueno bueno va calmado es una hembra las hembras ya sé que aquí todo pues no sé si tirarle o me espero que donde hay una hembra siempre suele haber el macho por experiencia estas horas de la mañana es muy raro que una hembra vaya sola pero claro o el macho ya ha pasado o va a pasar la madre que te hizo que esto me has dado cabrona bueno aunque si ella está haciendo un llamado puede ser que nos aparezca un macho en breve se ha ido para allá mira ya empezamos yo creo que los alces creo que es el animal que menos me gusta del juego no sé por qué he cazado bastantes pero nada fuera de lo común bueno vamos a venir hasta aquí y no sé si usar el el llamador tú tengo mis seres no sé si ponerme un trípode lo que pasa es que aquí estoy muy expuesto tú pero te voy a poner el trípode en estructuras portátiles vale a ver si lo puedo poner por aquí lo que pasa es que no quería hacer mucho ruido quería asegurarme antes vale lo puedo poner aquí vale vamos a poner aquí a ver si hay suerte ya os digo no sé qué tal nos irá miran el cinco pues el aire va hacia atrás no sé vale vale ahí tenemos un llamado por ahí arriba y no me deja ver lo que es parece que me va a venir la hembra por abajo y no quiero que asuste al si es un macho a lo mejor que es una hembra eh parece que los machos son algo reáceos las hembras son como más valentonas como que se valentonan a la hora de salir de los sitios vamos a volver a intentarlo me deseas por favor si puede ser el llamador es más es que el aire lo tengo super guay tío si me viene si me viene lo que tengo ahí delante es que no sé lo que es como no me alcancé a ver lo que era también puede ser un reno o cualquier otro animal ¿sabes? pero bueno no pierdo nada como había un un alce cerca pues oye de repente podía ser un alce aunque también podía tirar más llamadores ¿no? total aquí mucha variedad tampoco hay lince oso el reno el ciervo admizclero y poco más y no hay nada más bueno creo que este o no va a venir o estaba lejos pero bueno con los machos hay que tener paciencia si tarda mucho mira ahí va algo vale es un ciervo admizclero tío la pera es que estos no tienen llamadores estos se suelen utilizar con con olores como yo nunca los llevo si me encuentro alguno le disparo y ya está pero pero es complicadillo cazarlos no os creáis que es fácil vaya no está para mí para mí que a lo mejor era un ciervo tú la hembra seguramente se fue para ahí ya veis que el aire va va hacia allí no pues me da que no que no era tú eh 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 cuidado vale es la hembra tío qué pesada es a ver voy a intentarlo una vez más aunque venga la hembra ya no para llevarnos salvo por lo menos y si no pues nos vamos tampoco quiero asustar a los animales que hay cerca voy a ponerme un poquito al horcillo por si me viene la otra no quiero que me haga mucho escándalo tampoco y si no pues nos vamos ya ves tú qué problema sí me da que nos vamos a ir que aquí parece que no viene nada y la hembra tampoco venía de por allí ¿no? no escucho nada hostia qué coño es eso hostia un lince no creo que venga hasta aquí pero pero vamos a intentarlo parece que escuché ahora pasos aquí y no sé si será la pesada tío sí 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 está aquí está aquí está aquí está aquí pues nada nos llevamos este el lince adiós muy buenas pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es lo que hay el lince seguramente ya ya correo bueno nos vamos nos vamos aquí nos llevamos nos llevamos esto me llevo nuestra presa y vamos a tirar no sé hacia no sé hacia dónde tirar si hacia arriba o hacia abajo bueno pues nada nos llevamos esta esta pobre hembra nivel 1 además 500 puntacos pues sí voy a seguir por aquí abajo no sé así voy un poquito más tapado aparte hay huellas han de ser de lince seguramente hostia que tenemos de recompensas hoy cosecha alguna especie de ciervo y consigue la mejor medalla posible bueno es que no me dieran medallas pero bueno pero vale son 500 pavos que nos vienen bastante bien pues eso vamos a darnos una vuelta por cierto no os puse donde estoy estoy pues aquí arriba en la colina de ceberolnova o como se escriba o como se pronuncie ya hostia puedo ir hasta aquí son puntos que tengo sin descubrir vale es hacia allá ya os digo es un mapa que apenas juego de hecho todavía tengo todo sin descubrir y pues vamos a aprovechar ahora y a ver que podemos hacer hice mal ahora en salir así tal cual debería haber visto si había algún animal cerca pero bueno da igual yo voy voy tirando hacia allí y si nos encontramos algo pues pues guay prácticamente llegando al punto no he encontrado nada he usado llamadores un ratillo tampoco parece que viene nada así pues nada vamos a vamos a ver que es seguramente ha de ser un puesto de caza no lo suelo poner desde que tengo los los trípodes pero como quiero tener los mapas lo más completos posibles pues suelo pagar por ellos total tengo pasta me sobra pues da igual ahora pues ya tenemos un puesto de caza es que no hay nada hay huellas sí pero son viejas acabo de ver un rastro de atrás de una cacola pero era una caca vieja o sea que lo que había por aquí ya ha pasado seguramente han de estar por la noche voy a tirar no sé voy a ver que más huellas hay más tenemos ahí mira un tenemos cacolas es muy viejo tío pero dejadme ver el mapa voy a tratar de ir por esta zona que la tengo oscura entonces a ver si si tenemos suerte y a ver que nos podemos encontrar tú pero tenemos ahí un ciervo adnizclero bueno creo que ha caído estaba siguiendo la pista ahora un tenía un alce macho bueno me salió este aquí y qué vamos a hacer hay que tirarle pues a lo que veamos como os digo como no controlo este mapa bien pues no sé qué me puedo encontrar así que prefiero sabes tener algo seguro que bueno ¿cómo se llama? el alce pasó por aquí y según el rastro no pasó hace mucho o sea es muy reciente bueno pues nada integridad ya veis que con la 1890 no conseguimos la integridad al 100% habrá que usar un calibre menor pero bueno es el arma que suelo llevar también me da un poquito igual como no pienso conseguir un diamante de estos es complicado porque al no tener llamadores y solo guiarse por olores o tal son bastante complicados entonces prefiero conseguir diamantes de otras especies y no y no de este después cuando oye cuando logre conseguir todos los diamantes pues iré por este pero mientras pues no voy con el ya os digo 1890 que es un arma todo terreno sirve para la mayoría de los animales te dan integridad del 100% pero bueno quitando el zorro el lince creo que el lince creo que no tampoco te lo dan el ciervo el nizc creo que tampoco y el conejo tampoco los demás te lo suelen dar todos esta zona es bastante abierta tengo un lago ahí abajo no sé si era lago que los lagos siempre suele haber un montón de animales y a estas horas serrenos sobre todo las huellas del alce fueron hacia arriba pues vamos a ir un poquito más hacia allá a ver si no pues ya os digo nos vamos a a un lago o algo es que me siento super extraño tío me siento como aquel día del light on lake que no había visto nada pues me siento igual y eso que a ver no es por presumir pero estoy acostumbrado a ver un huevo de ellos tío porque claro ya me conozco los mapas de donde están y este como no tengo ni idea pues estoy super perdido tío es que no sepa donde ir a ver sé que si voy a un lago fijo que hay a estas horas de la mañana los lagos están petados de animales pero tío tampoco se me hace muy cuidado cuidado hostias que es el macho tú vamos a llamarlo no sé no sé si ponerme el trípode aunque bueno si viene va a venir de aquí abajo y el trípode aquí no lo voy a poder poner está el suelo muy inclinado a ver si me puedo mover aunque sea por aquí aquí estoy bastante oculto pero tengo visibilidad cero chaval pero bueno con paciencia no es que aparte estoy en una zona súper mala tío vale a ver por mientras que viene voy a ponerme el trípode o no viene ahí viene ahí cuidado no hay tiempo ¿dónde estás? es una hembra tío yo quiero al macho eso ahí está el macho vale le hemos dado la hembra se queda quieta o sea hello quieres morir con tu amo y señor ya empezamos tío mejor que empiecen a dar vueltas tío ya te has ido te has pirado vale parece que sí ya se ha ido voy a cambiar el arma por si las por si me vuelve a aparecer le tiro con esta voy a quitar la mira eso sí vale el tiro ha sido ha sido bueno veis la sangre que ha dejado aquí vale pues justo ahora ahí lo tenemos 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 su cadáver ah no es otra mancha de sangre bueno pues parece que ahí está ahí está ya bueno seguramente no me han dado la muerte al 100 la muerte rápida pero bueno es que no tenía otra manera tío desde el ángulo que estaba imposible el corazón aunque se me girara un poquillo a lo mejor podría ser pero chungo eh pero bueno al menos nos llevamos un macho tío que ya harán ya harán horas voy a sacarle una foto por cierto ah que mal quedó tío bueno voy a aplastarle estos yerbajos que tiene por aquí por lo menos para que la foto salga pues algo chula pues así tío da igual ahí donde nos salgan las huellas pues ya está ya tenemos aquí nuestra primera víctima macho hostia pues todavía le di le di un buen tiro eh no sé por qué tardó tanto en caer mira piezas consecutivas 80% no era no es un diamante lógicamente es nivel 3 pero bueno me hubiese llevado un oro eh tranquilamente vale pues nada ya está ahora si tengo las piezas al 100% así que se me sale otro macho le hubiese tirado la hembra le hubiese tirado los dos y si hubiese pillado la hembra primero ya me hubiesen dado al 100% esta vale también tenemos premios del club hostia caray mira que has conseguido los 800 puntos pues vale otros 500.000 pavos digo otros 500.000 otros 500 que me llevo nada vamos a vamos a seguir dándole voy a a ver si voy hasta hasta el río o hasta el lago bueno tengo una tienda de campaña ahí tú me hubiese gustado más ir por el por el bosque estoy menos a la vista pero también es cierto que si hay animales en el río pues van a ser más fáciles de ver bueno pues como sea pues tenemos ahí un ciervo almizclero macho está descansando tú no sé si tirarle son 200 metros no creo que falle pero bueno vamos a intentar voy a cambiar la mira eso sí vamos a ponerle la de 42 es un tiro arriesgado pero bueno no pierdo nada vale tiraco ha palmao parece que estaba solo ¿no? sí pues bueno otro almizclero llevamos llevamos la pareja de los dos tanto de tanto del del ciervo como de iba a decir del reno del hostia ¿cómo se llaman? tío que no me acuerdo los alces llevamos la parejita de los dos hubiese cambiado la mira porque cuando me sale uno aquí cerca bueno da igual me tiro un me quito la mira y ya está tampoco hay problema pues se ve bastante desértico esto pues sí se ve bastante desértiquillo bueno pues vamos a vamos a por mi por mi ciervillo bueno por lo que se ve creo que tengo otro otro macho aquí que me acaba de tener una advertencia de hecho ahí está pero no creo que lo vea ¿eres tú? sí es aquel que está ahí no sé si le he dado porque como está todo ese matojerío ahí y como cuando hay mucha vegetación no te los marca pero bueno he tirado por tirar lo he tirado a conciencia porque sé dónde estaba porque lo veía desde ahí pero bueno aquí tenemos nuestra otra presa hostia de integridad claro macho sin cuernos tío qué raro se ve vale pues listo voy a ver si le di al otro tú como no estoy muy seguro creo que estaba por aquí hay unas ruinas ahí no tengo claro si le he dado seguramente no porque ya sabéis que los matojos en el Call of the Wild son antibalas creo que no le di tengo un trofeo aquí una mierda de estas vale pues para mí pues no no le he dado voy a ver si ese ser justo ahora sí pues fueron ellos tú sí no le he dado pues qué mierda tío los matojos ya os digo son antibalas porque imaginaos que estuviera aquí porque este este que es un macho también sí a ver tío tenía que atravesar este matojo este de aquí tampoco sabes no es antibalas pero bueno en fin da un poquito igual no hay manchas de sangre así que no no le di pues voy a seguir con mi búsqueda vale tengo un reno macho ahí digo un reno perdón un un alce pero creo que está a tomar por culo tío me pone 500 metros voy a llamarlo a ver si no sé si se anima bueno son 400 y pico metros tú bueno vamos a ver a ver si viene lo que yo suponía cuando beben no te hacen ni puto caso no sé si tirarle un tiro está calmado mira que no ardías gano gana no es mucha distancia de dios pero bueno si le doy bien el corazón no a ver si puedo dar en el cuello joder la madre que te parió coño no tío no te muevas tanto paricón la madre me tiene que bajar las pulsaciones si no no puedo esperar no puedo apuntar vale estamos tranquilos señores que tiraco 400 y pico metros chaval cada vez cada vez soy más pomadas en esto del call of the wild vamos a echar un ojillo por ahí si hemos espantado algo tengo una aldea allí que por cierto me tiende a campaña de estar por aquí no me acuerdo porque la había puesto ahí sinceramente vale pues no se ven animales pero por nada otro que nos llevamos tú a lo mejor este se lleva la foto de la miniatura porque bueno está ahí no tiene yerbajos ni nada si tiene una buena cuernamenta pues seguramente pero bueno ya veremos bueno pues tenemos otro alce allí ya estoy cerca de dónde está el otro hostia me ha desaparecido ve bueno se me ha tirado el suelo a lo mejor como hay desnivel no se ve y no sé si tirarle tú dónde está ya lo perdí aquí está vale ahora está calmado antes estaba mosqueado porque seguramente me escuchó que pasa claro lo voy a tener que tirar desde así a ver si le puedo dar bien pues hostia tiraco chaval unos tiracos me estoy marcando hoy tío de hecho antes de nada voy a marcarlo no vaya a ser que luego si veo cualquier otro animal y lo y lo marco ya pierdo el rastro de ese pues oye no nos va mal la caza de hoy la verdad es que bastante bien para un ratillo que ya vamos de hecho llevo 40 minutos el vídeo lógicamente quedará en menos y creo que ahí tengo más animales hostios este se ve imponente nivel 4 uff 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 que ha hecho cuernacos chaval ya sabía yo ya sabía yo ha caído hostia voy a voy a ver tío que pena uff me me puse nervioso tío larga vida al rey hostia me han dado ese logro no se por qué vale pues en vez de ir a voy a voy a ver si nivel 4 creo que estos máximos son nivel 4 5 imagino que serán 5 porque este es nivel 3 y no me dio una puntuación muy buena y eso que tenía todo el 100% también a ver tiene mucho que ver el trofeo pero tío que mal le dispare mal tío le quería dar doble quería dispararle a la columna para que cayera de un tiro pero no se para que me arriesgue tanto hubiese dado un doble pulmón y ya estaba tío pero bueno ha de tener un sangrado bajo porque si no si no le di bien incluso es complicado decir si ha caído o no que estaba aquí esto es lo que me encanta este juego que hay veces que las están aquí las huellas veis que tiro de mierda chaval bueno no ha sido tan cacas pensé que iba a ser peor bueno le he dado un órgano vital por lo menos pero bueno muerte ya no me la han dado así que el oro ya no me lo llevo por lo menos dos bugs aquí 50-75 no va a tardar en caer pero bueno en fin que le pedís al desea eso me pasa por hablar decía oh que bien voy todo de un tiro todo perfecto total y me encuentro al que tengo que matar de un puto tiro y no lo mato vale ahí está el cadáver ya bueno por lo menos tío la cornamenta era bonita va un admiscle te va a mirar el cacho bicho chaval bueno los tengo visto más grandes pero le voy a sacar una fotilla sonríe mira está sonriendo tío vale a ver veis una plata hostia los cuernacos no lo parecen lo voy a disegar pero bueno voy a pasar de ti tirame las advertencias que quieras que sois muy muy falsos los los admizcleros vosotros hombre si te veo te mando el tiro se lo tengo claro pero no es que me intereses mucho nuestra otra presa ya aquí a la vista y al final que han sido cuatro machos una hembra y de admizcleros un macho y una hembra bueno no ha ido tan mal pensé que iba a ir peor pensé que me iba a ir con las manos vacías mira esta tenía mejor posición para la screen pues tío te lo vas a llevar tú ay sube a ver ahora si joder pobre tío una penilla es que no quería que se dieran las huellas o sea las puedo quitar donde era el sistema en juego bueno donde están las huellas que no lo veo no esto no es esto vale ahora si ya podemos volver a ponerlo como estaba coño donde era ahora era este no defecto del rastro si vale pues ya está como lo dejamos hola guapetón hostia pues mira en este me dan un oro tío bueno si también es que murió hostias en el corazón chaval 361 metros claro le apunté mirar la 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 cadencia de bala digo la cadencia el la caída de bala que tiene le apunté aquí y fue mira pues fue de chorrazo porque le di la puntita al corazón abajo tío pues nada estaba pensando que como me voy así un poco no tristón porque a ver nos fue nos fue bastante bien la caza ah pues mira seguimos teniendo premios tú eso me gusta a ver si me llevaré un diamante completaba la barra pero como un diamante no creo que me lo vaya a llevar hoy no pues por lo visto va de alces hoy a ver ese a ver si lo le podemos dar vale allá lo va no sé si le habré dado bien esta distancia bueno eran 200 metros tampoco era tanto aparte tengo un punto ahí por descubrir pues venga vamos a por él esperad que todavía tengo otro ahí y tengo un lince ahí atrás tú aparecéis dos horas me cago en la cona tengo que tirar al suelo y tengo que ir a ver si le di al otro o sea todavía no voy a por uno y estoy pensando en otro tío el aire lo tenemos bien hostia está está bugeado está una roca ahí lo que pasa es que ese creo que no es el macho eso es una hembra el macho está ahí lo acabo de ver ahora venga asómate guapín está ahí está ahí está ahí está ahí y no creo que vaya a salir de ahí ¿verdad? no tienes pinta mira el macho está ahí atrás tú no vengas quiero al macho ahí está ahí viene el macho ahí viene el macho eh que son feos chaval vale el macho ha caído perfecto pues nada tú hoy va de va de machos la cosa esto que es una roca ¿ve? vale la hembra la voy a dejar tío pobre o sea pensé que eran los cuernos del otro a ver voy a como este ya sé dónde está voy a ver si le di al otro me da la pena el lince porque el lince tenía una pinta hostia yo cuando lo vi pensé que era un otro alce tío porque lo vi bastante bastante bueno gordinchón así que de repente te era tener un buen especímen yo en serio coñazo los ciervos almizcleros cuando los busco no los encuentro tío vale ahora vamos a ver cuáles son las huellas de mi si es que le di claro esto es una hembra vale el macho es este y por lo que estoy observando ah sí sí le di tú vale justo ahora pero ¿para dónde fue? fue fue por ahí sí correcto tío me quedó pena mira que tenía ganas de lince pero bueno el alce es un animal más grande y quiera eso no pues mola más vale pues ya descubrimos este punto también me he seguido por aquí no también ha tardado en caer ¿eh? ¿qué es lo que tiene? al tener poca visibilidad pero bueno ya veremos dónde le di ya ahí está voy a decir yo coño pero hasta dónde se ha ido tío se ha ido hasta hasta Yukon Valley bueno aquí lo tenemos y eso que hostia todavía le di un buen bueno un buen tiro vale 40% y ahora vamos a vamos a por el otro y ya lo dejaremos aquí llevo una hora dos minutos más los cortes y tal seguramente va a quedar más 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 cortillo pero bueno yo creo que nos ha ido bien no me voy a quejar ya os digo para no conocer el mapa así muy bien creo que nos ha ido de perlas tío de perlas vale no hay nada aunque me quedó mal sabor de boca eh yo tenía ganas de renos y cosas de estas que los alces tío ya los tenemos en en otro mapa más pero bueno oye y la bugueada tú se ha desbugueado vale pues yo no veo nada también me quedaron ganas de osos tío no sé por qué vale pues venga vamos a por nuestra presa que debe estar por aquí cerca de hecho joder tío cuando se escuchan los soniditos estos de las hierbas parece que son animales es el puto viento tío no tenemos nada más por ahí a la vista pues sí joder me quedaron ganas de reno si viera si viera uno ahora aunque estuviese 500 metros le tiraba si le daba bien y si no pues nada mira ahí está el cadáver bueno pues nada vamos a dejar ya por aquí vamos a recoger esta presa y y listo si no hay nada bueno este ha sido un tiracazo en toda regla otro oro que me llevo están bonitos tío hay algunos que son bonitos otros son más feos bueno chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo venga chao 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 chao